Los que no andan conforme a lo que se ve, los que no andan conforme a lo que se oye, los que no andamos conforme a lo que tocamos, los cinco sentidos. Es el ver, es el oír, es el aprobar, es el oler y es el tocar, ¿verdad? Son cinco sentidos. Five senses. Your touching, your feeling, your eyes, your ears, your mouth, your hands. Five senses, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme, los que no se mueven, los que no hacen, los que no hacen decisión conforme a los cinco sentidos. ¿Qué es lo que quiere decir? No va a haber ninguna condenación, iglesia, no va a haber, ¿tú qué estás viendo? El diablo no te puede condenar si tú no te mueves, si tú no haces decisiones basadas en los cinco sentidos. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Por qué te caíste? Y dice que le dice el hermano, ¿pero no he oído la levantada? Tremendo, ¿no? Dice, ¿pero por qué te caíste? Estás malo. ¿Pero no he oído la levantada? Pero, y ahí está la señora. No, no, hey. Aleluya. Te caíste, sacúdete, levántate y dale para adelante. Pase lo que pase. Amén. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Mira, vamos a cerrar. Mire, el diablo siempre quiere traer condenación al creyente. Siempre, hermano. Siempre. Aleluya. Siempre te quiere condenar. El diablo siempre está tratando de traer condenación al creyente. Ese es el trabajo de él. Amén. Ese es el trabajo de él. Gloria a Dios. El diablo siempre quiere traer condenación al creyente. Amén. Y no más no recibe la condenación. ¿Qué hago, pastor? No la recibas, hermano. Amén. Cuando tú recibes la condenación del diablo, estás firmando por el paquete. Amén. Como el UPS, ¿verdad? Cuando llega a su casa y le traen un paquete, fírmale aquí. Dice, ¿verdad? Cuando usted firma, lo recibe. Pues cuando el diablo le trae condenación y le trae culpabilidad y le trae, ¿verdad? Le quiere traer el pasado y usted se la come. Amén. Usted firmó por el paquete. No, 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 señor. No, no. Yo no recibo ninguna condenación. No hay condenación para los hijos de Dios que están en Cristo, ¿verdad? Mi Dios está conmigo. Yo sé en quién he creído, ¿verdad? Lo pasado es pasado. ¿Se acuerda que alguien cantaba lo pasado pasado? ¿Quién cantaba ese? Ah, a ver. Sí, da bien. No, sí, era muy buen cantante. José, José cantaba pasado pasado, ¿verdad? Lo pasado es pasado. ¿Cómo decíamos más antes, hermano? Borrón. ¿Y qué? ¿Por qué no hacemos eso con borrón cuando el diablo trae condenación? O cuando alguien te ofendió. Borrón y dale para adelante. Amén. Y eso, así es como ganas las victorias, ¿verdad? El diablo siempre quiere traer condenación al creyente. Mira, la Biblia dice que ni hay condenación. No hay condenación o no hay condenación para los que están en Cristo. O sea, no debe de haber. No debe de haber, ¿verdad? La Biblia dice no hay condenación para los que están en Cristo. Pero yo digo, no debe de haber. ¿Verdad? No debe de haber. Porque Cristo ya pagó por todo. ¿Verdad? La condenación llega a la iglesia nomás si yo la recibo. Amén. Condemnación va a venir solo si recibes eso. Si recibes eso, perdón. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Mire, ahora pues ninguna, ninguna condenación. Amén. Hay para los que están en Cristo. Quiero que vea. Cristo Jesús. Los que no andan conforme a los cinco sentidos. Cada vez que usted vea carne, subraya ahí abajo y póngale cinco sentidos. ¿Ok? Se lo he dicho. Ya se lo he dicho varias veces. Eso dice que para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los cinco sentidos. Cuando mira carne, usted póngale ahí cinco sentidos. ¿Por qué es lo que es? Los que no andan conforme a lo que se ve, los que no andan conforme a lo que se oye, los que no andamos conforme a lo que tocamos. Los cinco sentidos. Es el ver, es el oír, es el aprobar, es el oler y es el tocar. ¿Verdad? Son cinco sentidos. Five senses. You're touching, you're feeling, your eyes, your ears, your mouth, your hands. Five senses, ¿verdad? Dice, los que no andan conforme, los que no se mueven, los que no hacen, los que no hacen decisión conforme a los cinco sentidos. Es lo que quiere decir. No va a haber ninguna condenación. Iglesia, no, a ver, ¿tú qué estás viendo? El diablo no te puede condenar si tú no te mueves, si tú no haces decisiones basadas en los cinco sentidos. Es lo que está diciendo la Biblia. There will be no condemnation if you do not base your decisions on the five senses. That's what he's saying, he's talking about. ¿Ok? Entonces, mira, la palabra dice que Dios, ¿verdad? No se acuerda de tus pecados. No se acuerda, hermano. ¿Para qué se quiere acordar usted? ¿Verdad? If God doesn't remember your sins, why should you remember them? Amén. Si Dios no se acuerda de tus pecados y los míos, ¿verdad? ¿Para qué nos queremos acordar nosotros? Miren, yo soy el que borro tus rebeliones, tus pecados, por amor de mí mismo, dice, y no me acordaré de tus pecados. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hey, lo que pasó cuando no conociste a Cristo, lo que pasó cuando no, ¿verdad? Servías a Dios, está debajo de la sangre, hermano. Whatever happened when you did not serve God is under the blood. It's under the blood, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad? Como Pablo, tú tienes que recordarle al diablo quién eres en Cristo, hermano. Bien importante. Como Pablo, tú tienes que recordarle al diablo quién eres en Cristo, hermano. Amén. Él no quiere oír eso. Amén. Especialmente cuando tú le recuerdas quién es él y para dónde va él. Amén. Aleluya. Si alguien, si alguien echó malas, hermano, fue el diablo. Porque dice la Biblia que si los príncipes del diablo, los diablos, hubieran sabido quién era Jesús, dice, nunca lo hubieran crucificado. Amén. So, devil, you're trying to remind me, you're trying to say that I'm a failure. You're the worst failure there is. Amén. Dile, ¿tú me estás queriendo a mí decir que yo soy un fracaso? Tú eres el fracaso peor de todo el mundo. Amén. Aleluya. Porque tú, ¿verdad? Creyendo que ibas a derrotar al rey, lo crucificaste y al crucificarlo, el rey te estaba derrotando a ti y a todos. Amén. Amén. Entonces, recuérdale. Aleluya. Como Pablo, tú tienes que recordarle, ¿verdad? Al diablo, ¿verdad? Miren, número uno, acuérdale que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando venga el enemigo contigo y te quiera desanimar, dile, ¿sabes qué? Ey, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo sé quién soy, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cristo vive en mí, ¿verdad? Y el que vive en mí te derrotó a ti, diablo, ¿verdad? Ahora, acuérdate o acuérdale que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Mira, de modo que si alguno está, lo leímos. En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Bendito Dios. Mire, acuérdale que tú estás en buenas relaciones con Dios siempre. Mire, hermano, le puedo decir algo y no es para elevar el pecado. No importa lo que usted haga, hermano, claro, ¿verdad? No vamos a hacer algo que no. Pero le puede fallar usted a Dios y le puede fallar a Dios y le puede fallar a Dios y Dios como quiera le va a amar. Dios como quiera le va a amar. You can fail God and you can fail God and you can fail God and God still loves you. Tú nunca puedes parar el amor de Dios para ti y para mi, hermano. Pero el diablo viene y te dice, te trae condenación, God doesn't love you anymore. Dios no te ama. Tú nunca puedes fracasar de lo peor, hermano. Y Dios todavía te ama. No ama lo que hiciste, pero te ama a ti. God doesn't love what you did or what you're doing, but He loves you. Le digo que Dios murió por nosotros antes de que le entregamos la vida, hermano. Acuérdale que tú estás en buenas relaciones con Dios. Estás en buenas relaciones siempre, ¿verdad? Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Mire, Cristo se hizo pecado para que tus pecados fueran perdonados. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Cristo se hizo lo que tú eras para que tú fueras lo que Él es. Te lo voy a decir otra vez. Cristo se hizo lo que tú eras, pecado. Para que tú fueras hecho lo que Él era, justicia. Jesús se hizo lo que tú eras y yo era, pecado. Para que tú y yo podamos ser rechazados como Él era. ¡Qué tremendo, hermano! Cristo fue al infierno para que tú no fueras al infierno, ni yo tampoco fuera al infierno. So, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yo cuando leo esto, hermano, me pongo a meditar. Cristo nunca pecó, pero fue hecho pecado. Jesús nunca pecado, pero Él fue hecho pecado. Amén. Dice, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Mire, acuérdale, para cerrar, acuérdale que tu pasado fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Acuérdale, diablo mentiroso. Mi pasado, aleluya, el hombre viejo fue crucificado con Cristo. No existe, hermano. Amén. Aleluya. No existe ningún pecado en tu vida. No existe. Amén. Todo fue borrado. Amén. Todo fue borrado, hermano. Aleluya. Acuérdale al diablo que tu pasado fue crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Amén. 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 Gracias.